Un nuevo día, una nueva historia. Esto es Información de la Ruta del Río. Estamos en un momento importantísimo, ¿sí?, para nuestra serie en YouTube. ¿Por qué? Porque con la ayuda de estudiantes y maestros de la Licenciatura en Ingeniería Ambiental, estamos reconectando unas muestras de los primeros kilómetros del río Atoyac, como referencia del inicio de nuestra intervención, ¿no? Solo así, de esa manera objetiva, podremos saber si nuestra acción está dando fruto. Medir conductividad, pH, temperatura. pH 7.89, conductividad 260 microsangs. Son sólidos suspendidos, está 132 partes por millón. La importancia de realizar estas visitas de campo de muestreo dentro de nuestro programa de Ingeniería Ambiental, dentro del laboratorio de tratamiento de aguas residuales, es que los estudiantes pueden tener una experiencia real de la profesión de un ingeniero ambiental, que se dedique a temas de agua. Aquí pueden conocer la metodología correcta de cómo tomar muestras. Acá lo hacemos con base a la normatividad mexicana, entonces así nosotros tenemos la seguridad de que son unas muestras confiables. Vamos a tener resultados de aceites y grasas, metales, turbidez, entre otros parámetros que se le mide a un agua como la del río Atoyac. Luego publicaremos los resultados, ellos mismos van a ir analizándolo a lo largo del semestre, y así participa la academia en esta acción por limpiar el río Atoyac. ¿Tú crees que se pueda limpiar el río Atoyac? Sí, pero el problema aquí yo creo que como el río no es de nadie tal cual, ese es nuestro mayor problema, que no es como es tu río, tú lo limpias, es como no es de nadie y tiro mi basura, tiro mis desechos. Yo creo que sí, pero algo que sería de suma importancia sería la aportación de la población, pues más que nada evitar la contaminación del mismo. Yo sí creo que se pueda limpiar el río. ¿Cómo? Pues debemos actuar todos en equipo, ¿no? Estamos haciendo este muestreo también para participar en la serie de la ruta del río. Estamos por el municipio de Santa Rita, Tlahuapan, San Antonio Arenas, se llama este ejido. El río, por allá, y los chicos por este lado. De hecho, esta es la mejor estrategia que incluso el gobierno podría utilizar. Imagínate, cuando entra una nueva administración, se toman muestras de agua de diversos puntos en Río Atoyac, al terminar el sexenio, se toman otra vez las muestras y se evalúa el avance. Así, cada gobierno puede decir, así lo recibí y así lo estoy dejando. ¿Sería un buen camino para la solución? ¿Tú qué opinas? Si puedes, comparte este video, regálanos un like y suscríbete al canal. Nos vemos en el siguiente video.